muy buenos días a todos chicos cómo les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy les quiero hablar del año 18 en realidad les quiero dar un truquito del año 18 si todavía no actualizaron su iphone actualizando tienen muchísimas cosas nuevas que están muy buenas así que bueno empecemos con este truco en este vídeo vamos a ver cómo bloquear una aplicación si con face id o ocultarla cómo se hace supongamos que quiero mantener oculta por ejemplo la de fotos si lo que vamos a hacer es muy fácil chicos mantenemos apretada la aplicación a la cual queremos ocultar o bloquear mantenemos apretada y nos va a dar estas opciones dentro de estas opciones vamos a ir a donde dice requerir face id vieron es la segunda opción que tenemos acá entonces hacemos clic aquí y acá nos va a preguntar requerir face id para usar fotos se requerirá de introducir el código o usar face id para abrir esta aplicación o mostrar su contenido en otras aplicaciones su contenido no aparecerá en la previsualización de las notificaciones ni en spotlight entonces vamos a apretar requerir face id y acá empezamos el proceso apps con acceso a fotos ok listo entonces vamos a ver una vez que ustedes ya ponen el face id para alguna aplicación lo que va a ver lo que van a es que aquí al final les va a aparecer esta app este widget que dice ocultos si o jaiden en mi caso entonces ahora cuando ingresemos a fotos nos requiere face id y se abre como vieron es súper súper rápido otra cosa apretamos sí y aquí ya podemos hacer clic donde dice no requerir face id y le quitamos si el face id la volvemos a dejar sin face id entonces ahora vamos a bloquear el teléfono yo lo desbloqueo lo desbloqueo con mi face id y también vamos a ir a fotos nos requiere face id y se abre automáticamente es súper súper rápido si no es que tampoco hay que estar buscando ni nada y bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscríbase a mi canal activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos nos vemos en el próximo vídeo bye